¡Perfecto muchachos! Estamos de vuelta aquí en A Way Out Ya olvidé qué parte es ¿Qué parte es? Como a las 5 o 6 Y ustedes dirán ¿Por qué? Porque la chiquita se había ido muchachos Se había ido, me había dejado solo pero volvió Entonces vamos a seguir con el juego Y a ver qué acontece, qué pasa Habíamos quedado aquí en esta parte Donde dijimos que si a alguien comentaba Pues le hacíamos caso pero nadie comentó Así que vamos a amenazar Vamos a amenazar O nos marcamos un farol ¿Qué es un farol? No tengo ni idea ¿Qué es un farol? Pues no sé pero debe ser más pacífico Amenacemos, amenacemos Papi, aquí necesitamos Gestionar Come on, we don't have time for this Whoa, whoa, hey I'm calling the cops You're gonna do what? Hey, relax Don't worry, I got this What's your name? What do you need my name for? What's your name? All right, it's Larry All right, Larry This is how it's gonna be Me and my friend here We're gonna walk in there We're gonna see your boss, Ray Once we do that I'm gonna break every bone in his body Until I get the information I need Now think long and hard About what you're gonna say next If it's not gonna be Hey guys, you're welcome Then we have a problem Wait, are you serious? You don't look like I'm joking You are Well, okay then I hate that guy So, uh You're welcome Go ahead Si What's your name? We're old friends here What's your name? You're talking about That's why we're not finding him With attacking the boss And it turns out that he hated the boss Yeah You're welcome No, I wasn't I don't know what you're talking about No, no Relax now, tough guy Are you really sarcastic? Me? Just keep me honest A ver Keep me honest about what? You're being a nice little boy Follow me Hey Let's go 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 Hey, you, negro Ah, they're right there Those guys are right there They're right there Ah, they're right there Ah, they're right there Hey 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 What? I can't hear you I'm looking for your brother Uh huh Uh huh Uh huh You can stop I wanna talk to you Can you turn that off? I can't hear you Turn that off I still can't hear you JajajajajajJajjuu varios Si la gente muchachos Eso se supone que lo dejo unos sordos Por eso hay que usar unos Odipos non gires shocking males Por eso tiene Sonra Villa Oh he probably El squirt me y ya ya este señor pero hace falta un mismo profeta o alguna cosa que mi amor no le dijo ningún consejo yo encontré la solución muchachos así que vamos a ver la sensación que está más allá aquí está la sensación me viene alguien por... no? ah bueno inglés vincent, si ves, te abro la puerta y todo es que no puedo ser más carabelloso como siempre lo sé ahí me dicen el... como se dice, caballero inglés Kingman oh, Kingman oh, Kingman no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no 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 hui Uy, nos vio, a perseguirlo mi amor Listo, voy a perseguirlo, le voy a prestar No, este, Vincent no corre nada ¿Y ese quién es? Ese es uno que nos va a decir dónde está el malo El malo más malo Ay, bueno, ¿qué hago? Ay, bueno, yo también tengo que estar corriendo Yo lo estoy siguiendo, yo lo estoy siguiendo Allá, sigue, sigue corriendo Ay, me chocó caja de arriba Ahí lo tienes tú, cariño Ay, sí No, pero si no, yo también, tú, yo también No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Pero estará aquí acomodando los unidos? No es piche nada Y lo perdimos Ah, que era, que era, mano Nosotros somos Excelentes Corre, corra Escúchalo, escúchalo Ya estoy, ya estoy Ah, perfecto Eh, de bravo Ay, estos son todos mis expertos Ay, coño Esto sigue, sigue esto, sigue esto, cariño Creo que es Ah, sí, ahí está Ahí está, ahí está Sigue ¡Pero es tu hora! ¡Ay! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Tan espectacular que eso! ¡Dios mío! ¿Qué te puedo hacer? ¡Quiten, quiten, quiten perros! ¡Uf! Pero eso era arriesgado, ¿no? Correr así por dentro de las dobles Sí Se cae en cualquier cosa No hay Y muere Fuera cabeza No llevamos ni casco ni nada Yo soy más de matarlo Yo lo vi corriendo hacia allá Hacia esa puerta Eh, no te vamos a hacer nada, amigo Solo queremos hablar La pistola es solo para echarnos aguita en la cara Claro, mi amor Sí, sí Pues que no me voy a salir la opción Uy, qué miedo Una vez pasé una cosa así ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Mmm, ¿por qué te da miedo? ¿Y por qué ya estabas pasando? Era en Suezca ¿Viste en donde? Se estaba escapar de la casa, ¿no? En Suezca, ahí, sí Sí, unas brocas de Suezca A ver, ¿qué tal? Vamos a mirar Probablemente está escondiendo en algún lugar Amigo, ¿estás por aquí escondido? Gallinita Unas cervecitas Uy, estar sentado ahí echando cervecitas Debe ser como un chist Uy, no, qué bien Aquí, aquí va a estar, aquí va a estar Ay, ahí está Eh, tiene una cara mexicana No A ver, a ver Ayúdame a mí, cariño Padre, padre Ayúdame a mí, cariño Y... Ya Uy, están coordinados ¿Para qué? Ayúdame a mí, cariño ¿Tienes a ese pedo de mierda? Te voy a matarte Ayúdame a mí Eh, la grúa, la grúa Ayúdame a mí, cariño Ayúdame a mí, cariño ¿Y este maquina? ¿Qué? ¿Qué pasa? Listo, listo A ver, a ver Llegame hasta allá A ver, subimos a... Bájala, bájala Bájala, tantico Bájala, tantico Bájala, tantico Bájala, tantico All the way down, Vincent All the way Listo Pero tampoco tantísimo Sí, porque en medio Tengo que hacer dos visitas Ahora lléjame para allá Vamos, Clarence ¿Sabiste? Es el nombre que te puse de... Mayor Domo Uy, chapeñito ¿Ves a él? No, no lo veo a él en cualquier lugar No sé dónde vas Continúa buscando Debe estar ahí en algún lugar Es que la nariz no me deja ver Ay, madre Me quería matar Pelea, pelea Tomelo, tomelo Lo voy a matar Interceptalo, cariño Corre, corre ¡Ah! ¡Ush! ¡Qué riesgoso! ¡Así somos los otros dos! ¡Ay, lo cogí en la grúa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡No, qué peligroso! ¡Ay, qué peligroso! ¡Así somos los otros dos maleantes, cariño! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 estoy yendo Vincente me voy a lo muero tome su rodilla ay su pata ay se va a caer el Vincente yo seguía escuchando cual ay cojalo cojalo ay ya estoy para bajar no 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 rápido rápido cojalo cojalo en que momento me esta borcando vamos 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 esto es una persecución de pelicula corra corra ni Brad Pitt uy ahora que estamos en una vista cenital no genital hazle hazle la intercepcion hay que ir por aca pues tu por un lado y yo por el otro mira mira aqui lo tengo hay que perro hay que perro hay que contra la mierda quedate por ahi por ahi por ahi por ahi eh pero no si no si no si no si no otra vez nooo no esperes yo me subo por aca hay que que hay que que hay que ver uy lo tengo lo tengo no tengo lo tengo no tengo lo tengo mio 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 r2 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 3 kilos 80 mil 3 mil 30 kilos casi un niño 3 kilos es un bebe jajaja a ver ufff 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 no se tu pero veo muchas cosas diferentes que pueden hacer que este hombre hablar hay que pegarle un tiro en una rodilla venga tengo algunas ideas me también el alicante y arrancarle la señal de los pies ay no linterna vamos a no ver la cara esto debe ser interesante venga que sea venga que sea esta vez hablaras ufff 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 toma ufff huf ufff 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 pistola 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 y aprile ya y tu que me hiciste le pegue tantico ah hazlo ha i knew ufff no que flor vince clavele un par de claves No hay revisos de las que...? Ah no, igual voy a hacer tucos ¡Solpetido! ¿Qué pasa es? ¿Socía de ventana? No, hay barranca Pues a la barranca A ver, déjame la pistola Si, diré No, chau No, 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 no... Dejame a la pistola de Plox Que si, es corto, hasta que me empiegue No vamos, somos pésimos torturantes Tampoco dirían a ese dolor tan culado Ay, se lo enteró en el pie Ahora sí, es que toca meterle los clavos Los clavos, clavarlo, eso es una misma Clavar, clavarlo, clavarlo ¿En dónde? En México No sé dónde exactamente, pero está en México Tiene una gran mansión ahí, es la verdad, juro Eso es donde el rat está escondiendo, ¿no? Sí, eso es donde está No te digas que te digo No te digas lo que te hace Ok, ok, calma Te vemos luego Hey, chicos ¿Dónde vas? Sí ¿Dónde vas? No me dejaste aquí Tú estás loca Te estoy cazando veníamos a botarlo uy vamos a bajar una silla y hacerla así como si lo pudiéramos a botar ay no se había hecho todo ay no te envía que te hace calla te suponemos decir algo uy amor vamos a conseguir mejores armas ahora si vamos a encendernos a tiros madre mía hace así ah hace así ahí está como ah no yo pongo ninguna el reto del tejes eso es que sonido este es pegando acá uff tengo un contacto que nos va a volar a ir a México pero con esta mano no puedo tengo una idea de cómo sacar esas armas pero vamos a llamar a Jack mejor siga empezando si es que mientras que hablan como que no hay mucho que hacer hay mucho más fácil que robar uy vamos a robar un banco ah no hay un sitio más fácil es como vamos a ver muchachos que vamos a robar robamos y lo dejamos ahí o quien sabe a lo mejor si llega ahorita casamente llega a tres minutos que se no hay 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 bueno démosle el arma a Vincent porque es la tirofemia claro bueno sin hacer un chusito ahí y lo mejor es ser discreto un numerito cuando uno va a robar algo lo mejor es ser discreto no hay lo aprendí en la cárcel jaja jajaja jajaja jaja jajaja 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 Espera, espera, espera ¿Por qué le preguntan? La que lo quiera hacer discreto y de una vez se va a robar la cajera, por Dios Pues de una Por nada Te puedes ver, solo estoy mirando a la iniciada ¿Estamos bien aquí? Si, estoy mirando Uy, aquí hay cerveza Ah vino Ah no, cerveza Una Budweiser A ver, un Brings Uy Ay que rico ¿Estás bien? Está muy negro Dile que hay otro chito más barato Ah, para que se lo vaya Se le da la botella, ya le voy a dejarla ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah! Voy a volver a casa y a la aster Para que se me quite tu Perfecto Sabotean Sabotean Para que no llamaran a la policía Ahora sí, hagamos la vuelta A ver, espera, ¿qué quiere decir? ¿Esto lugar tiene mucho negocio? Sí, creo que ¿Por qué? ¡No se le da la vuelta! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Hey, don't sneak up on me like that. Sorry. Are you alright? Yeah, yeah. Well, why you asking? You seem a bit on edge. I'll leave you alone. Okay, thanks. Bueno, pues un video. A ver, la escuchan. You need help with something, honey. Nah, just look and grab. Ahí. Permiso, permiso. Why are you looking at me? Can you me permit me? Eh, me ha echado Tilly. Parece que llevo mal día. Es que se va aquí haciendo conversación con la Gordy. La Gordy. No, every day is a bad day. I hear you. La creo. Listo. Esta grabada. Can I help you with something? Si. Pa, pa, pa. Hey, ma'am. I don't want to use this gun. So please open it, register for me. Hmm. You're wasting your time. There's barely any money in there. Let me be the judge of that. Open it, please. Here, look. Pff. ¿Money? Hmm. There's a safe in the back, isn't there? Ah, no, 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 no. I'm going to have more money for you. I'm going to have something, ma'am. Oh, no. Everybody stay calm. We don't want to hurt anybody. Leo, there's a safe in the back. Me diga mi nombre, Vincent. Ah, no. Este Vincent sí no sabe atracar. Nuestro nombre sería? Ay. Yo sería José. ¿Listo? Apúntale, apúntale. Ah, no. ¿Lo topaste un cuento? ¿Por qué? Vaya, vayá, déjala. Escucha. Que no vaya a ser nada tonto. Apúntale, apúntale. Que tonto como ha dejado la pistola ahí. No, es otra pistola. Ah. Consigue el código, Evo. No quiero decirle daño. No quiero decirle amenaza, amenaza. Sangre. Sangre. Le dijiste parecer sensata. Ah. Está bien. Ah, no. Uno. Cuéntale a ella. Tres. Siete. Solo tres tígitos. Ah, listo, perfecto. Tenemos aquí la moni. Sáquela, sáquela. De una. Lárgate. 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 Pista, pista. Pista, pista. A ver, maní, maní. Ay, qué miedo. En el EU la policia es muy rápido llega rápido No, no. no se puede ver que es aquí en Colombia todavía 3 horas si es que llegan rápido No, si es que llegan No, no es tan cuantos Ah, listo Vamos a conseguir armas Estuvo fácil la tracada Tú estás de mí Perfecto muchachos, conseguimos robar la tienda, no herimos a nadie Vamos a conseguir armas, vamos a conseguir armas, lo dijo muchachos, lo dijo La Negri con Afro 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 está manque here we go oh the hell is this guy so just get those guns and we'll be out of here in no time okay okay jasmine A ver, Jasmine Mosquédese, mija, porque Tres días equipa aquí un negocio De armas Uy, ya vi la mía fecha No me la voy a coger Aquí tampoco el arma Uy Por Dios Elige prueba Elige y prueba una arma Márchate cuando estés listo Esta es la mía fecha O una metrallada mejor Ah, es que prefiero Ah, yo te lanzo la botella, mira, mira A ver, a ver A ver A ver, cariño, apuntar No, pero atrás, mira yo donde estoy Deja apuntar el cielo Eso, a ver, corriente para atrás Eso es, así anda Ay Uy, no, qué mal Casi No sé, no está No, pero tiene la puestra otra Y en donde yo voy a Bueno, bueno Me voy a tirar A tus barricas No, no sirve esta arma Mejor otra No, está muy lejos Bueno, debemos de así Bueno, dispara Voy a ver si yo con el fusil Y como me va a bajar Una M16 A ver Y pues ahora Vamos a ver si tengo nuestro listo Bueno, ya me va La verdad prefiero Prefiero un tiro que ráfagas Espere, espere Que no he cogido mi arma Por Dios, Vicente Espere, paciencia Si quiere hacer matar Si quiere hacer matar Vicente Si quiere hacer matar Si quiere hacer matar A ver, no me crees que me da miedo Que ¿Sabes qué? Voy a estar en esta casa Como ves Ah, voy a probarla La que me hizo probar Ah, vea Ah, vea que agarro Esto va a hacer una banda Para pruebas Ah, vea Oh, perfecto A ver, pues Esto como me iba a disparar Pues Oh, perfecto Es una escopeta, ¿sí? Por eso Yo no sé de armas Pero está disparada Ya uno nomás Entonces Me necesito Creo que acá Ta, 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 ta Lo mejor para ti Es el subfusil ¿El subfusil? Sí, la que tenías ahorita La chiquita El subfusil ¿El subfusil? La chiquita, la chiquita No, voy a probar este Es que es el de Rafa Si le dispara 3 balas Entonces va a volver a disparar ¿La dispara o va a recargar? Va a disparar ¿Cómo vas ahí? Mira, mantén lo oprimido ¿Sí viste? En cambio de la otra Si mantienes lo oprimido Lo que quieras La dispara Ay, chiquita Yo por acá No, no No, es de nada A ver, Fericha Ay, tú que le comió el postre Coge la otra arma Coge la otra arma Y nos subimos Espíritu, espíritu Coge la otra arma Y se va a hacer matar Vicente Yo ahora con el postre, Fericha Sé que arma le va bien Pero si ya la tenía Ya me iba a subir al carro Y me dijo Ay, ay, ay Fernández Ay, muchachos Qué pena Tenga que ver esta discusión Aquí, Maritales Bueno, Maritales no son Ay, esto me va a sapiar No son bastante Es un muñeco, mi amor Perfecto, muchachos Qué pasará Qué sucederá Qué acontecerá Lo sabremos en En el próximo capítulo En el próximo capítulo, muchachos Qué pena Que haya cortado Tanto la emoción ella Pero No pasa nada Ay Nos vemos, muchachos Espero que les haya gustado Si les ha gustado Me gusta, comentenlo Compártelo Si quieren Les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos vemos Perfecto, ahora sí Qué pena Chao pues Gracias por ver el próximo capítulo Gracias.